En primer lugar, quiero agradecer a quienes han hecho posible la revista, principalmente a los autores, que bueno, sin ellos la revista no tendría sentido, al trabajo del Comité Académico Local, que realmente han trabajado duro, gratis, hay que decirlo, y bueno, de manera muy responsable y muy eficaces. Quiero agradecer también a los revisores de la revista, que han mostrado un interés particular, y bueno, quiero comentarles más o menos la cantidad, o sea, el formato que tiene la revista. Es una revista digital de acceso abierto, en el primer número que se lanza hoy, tenemos ocho artículos científicos, cuatro de agronomía y cuatro de veterinaria, tres comunicaciones breves, un reporte de caso, y ya hay aceptados para el segundo volumen, que va a salir en diciembre, aproximadamente cinco artículos. Queremos hacer énfasis en la importancia del reconocimiento y la difusión de los resultados locales, que bueno, la revista pensamos que va a aportar mucho en este sentido, y de ahora en más, digamos, aparte de seguir trabajando en los números que vienen, queremos hacer énfasis, digamos, y poner muchas ganas, en que los colegas que están a campo, digamos, que están en la diaria, los agrónomos y los veterinarios, lean ciencia, lean los artículos científicos, así que vamos a hacer una tarea de difusión importante. Es importante también destacar que la revista, al ser digital, se busca, digamos, que cumpla ciertos estándares de calidad internacional, para que pueda, digamos, estar indexada en organismos internacionales de disacción, bibliotecas internacionales que nos permiten lograr una mayor visibilidad. También rescato la iniciativa de la Facultad de Agronomía Veterinaria, siendo que yo en mi caso vengo de otra facultad, es una iniciativa muy importante para destacar lo que tiene que ver con la democratización del conocimiento. ¡Gracias!